Revolución Acelero por todos atraerlo Marca, marca, marca Mantenemos los trayectos que no quedan con Represión Represión Uno ya se puede sin la universidad Todos los estudiantes se van a intentar Llegando a gorillas con tu vaca Llegando a gorillas con tu vaca Llegando a un dominó todavía Violación Violación Llegando a un dominó todavía Llegando a un dominó Pero la gorillas salen muriendo Que se tiene miedo a la educación Porque la estudia le sigue todo un son Revolución, 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 sin liberación. Revolución, revolución. Revolución, 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 liberación. Revolución, revolución. Revolución, revolución.